El pastoreo en franjas es una derivación del pastoreo rotativo. Lo que cambia es que en vez de tener parcelas o apartos de tamaño fijo y tiempo de ocupación fija, se convierte en un sistema de pastoreo de tamaño de parcela variable con tiempo de ocupación variable. Separar las parcelas o los apartos mediante cerca eléctrica en un potrero grande y irlo ofreciendo a los animales en forma de franjas. Estas franjas tienen que tener la cantidad de forraje que los animales necesitan consumir en la pradera. Y una de las cosas importantes es que este tipo de pastoreo se le conoce como un pastoreo racionado, que significa dar una ración de forraje en el potrero. Los animales pueden ir avanzando conforme van rotando, van avanzando de franja en franja conforme van agotando la parcela de pastoreo en la que están ocupando. Y existen dos modalidades. Una modalidad que se llama pastoreo en franjas abiertas, en donde la finca prácticamente está desprovista de cercas, solamente está dividida en franjas. Y en donde los animales van progresando en forma paulatina de franja a franja. Y está el sistema de pastoreo cerrado, que es el que se utiliza fundamentalmente en las fincas que ya tienen establecidos los potreros de pastoreo rotativo. Y en vista de esto, dividen esos potreros ya en franjas más pequeñas que se le llaman bandas. Y ellos van asignándole, van corriendo la cerca conforme van agotando el consumo en las parcelas que están en ocupación. Las franjas de pastoreo, fundamentalmente, están divididas por una cerca eléctrica anterior para que no puedan avanzar en el resto de la pradera. Y por una cerca trasera para que no se puedan devolver, o sea, para confinar los animales en esa franja. Lo que se pretende es que los animales lleguen a un máximo consumo de forraje, de tal manera que el aprovechamiento esté controlado por el hombre, no controlado por el animal. Es muy importante la asignación de área de pastura que se le debe dar a cada animal y al conjunto de animales. Eso requiere una evaluación periódica de la cantidad de forraje que se está produciendo en cada época del año. Y de esa manera, las franjas o se amplían o se recortan. En los tiempos de alta producción, las franjas son más angostas y en tiempos de baja producción, las franjas son más profundas. De tal manera que hay un equilibrio entre la cantidad de forraje presente en la pastura y las necesidades de consumo del animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!